Recorre el ponteo, a corazón abierto Caminar tu cuerpo con un movimiento Ser útil en tu boca, fruta que provoca Morder tu manzana, es lo que quiero yo Déjame darte más de lo que quieras tú Ven aquí, ven príncipe azul Clávame, clávame tu curral Clávame, clávame un poco más Hazme sentirte contigo en un solo destino Un amor ideal Clávame, clávame tu curral Clávame, clávame un poco más Quiero mirarte a los ojos y ver como gotas Con mi palamar Saborear tus besos, dulces caramelos Acariciar tu espaldón, eso me hace falta Seducir tu boca, fruta que provoca Morder tu manzana, es lo que quiero yo Déjame darte más de lo que quieras tú Ven aquí, ven príncipe azul Clávame, clávame tu curral Clávame, clávame un poco más Hazme sentirte contigo en un solo destino Un amor ideal Clávame, clávame tu curral Clávame, clávame un poco más Quiero mirarte a los ojos y ver como gotas Con mi palamar Déjame darte más de lo que quieras tú Ven aquí, ven príncipe azul Clávame, clávame tu curral Clávame, clávame un poco más Hazme sentirte contigo en un solo destino Un amor ideal Clávame, clávame tu curral Clávame, clávame un poco más Quiero mirarte a los ojos y ver como gotas Conmigo a la mar Quiero mirarte a los ojos y ver como gotas Conmigo a la mar Clávame, clávame tu curral Clávame, clávame un poco más Hazme sentirte contigo en un solo destino Un amor ideal Clávame, clávame tu curral Clávame, clávame un poco más Quiero mirarte a los ojos y ver como gotas Conmigo a la mar Clávame, clávame tu curral